Estamos aquí en el barrio Antonio Santos Vemos unos perritos y vamos al programa Llenando Barriguitas Llenando Barriguitas Estamos ahora aquí en Los Olivos Los Olivos Los Olivos Los Olivos Los Olivos Los Olivos Ahora estamos en Los Estoraques Bueno, miren qué perrito que vemos Los Olivos Los Olivos Los Olivos Los Olivos